Se da la partida de la segunda del programa. Va saliendo por quinta línea Abu Bakr en busca de la punta. En el segundo lugar quedó Kandombe. Tercero Dabes Rimout. Cuarto Modric. A dos cuerpos en el quinto lugar se desempeña Uchu Mayo. Van llegando así a la altura de los últimos 1.300 metros con Abu Bakr en la punta. Abu Bakr lleva un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Modric. En el tercer puesto Kandombe de la mano con Dabes Rimout. A continuación se desempeña Uchu Mayo de colero Gladius. Van llegando así a la altura de los últimos 900 metros Abu Bakr en la punta. Abu Bakr dos cuerpos de ventaja segundo Modric. En el tercer lugar por dentro Kandombe cuarto pasando Uchu Mayo. A su lado Dabes Rimout. A continuación Gladius. Van llegando a los 600 finales con Abu Bakr en la punta. Tres cuartos de cuerpo Kandombe que avanza por fuera. Tercero Dabes Rimout. Se van acercando a la recta final de la segunda del programa. Apareció Abu Bakr por dentro en punta. Mantiene un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar por fuera Kandombe. Tercero Gladius. Cuarto Dabes Rimout. En los últimos 300. En la punta Abu Bakr se acerca Gladius por dentro. Por el lado de afuera Dabes Rimout. Gladius ha dominado. Gladius va sacando cuerpo y medio de ventaja. Segundo Dabes Rimout. Gladius primero dos cuerpos. Segundo Dabes Rimout llegan a la meta. Tercero Uchu Mayo. Luego Kandombe a Abu Bakr. De colero Modric. Gana la segunda del programa. El número uno Gladius. Con la monta del jinete Roy Melgarejo. ¡Dabes mi carrera! ¡Dabes чтобxit! Gracias.